La luz de la luna Escucho las noticias, todo es igual que ayer El tiempo no es el mismo si no estás Te extraño tanto que no aguanto más Me estoy ahogando en penas sin tu amor No dejes que se muera el corazón Regresa pronto vida mía, a ti te esperaré Que este dolor de no tenerte entre mis brazos ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Música Me hago mi pregunta, dime dónde estás ahora ¿Por qué te has alejado? Respóndeme esta vez, no pierdo la esperanza Algún día tú regreses Los segundos, las horas Marca mi ansiedad El tiempo no es el mismo si no estás Te extraño tanto que no aguanto más Me estoy ahogando en penas sin tu amor No dejes que se muera el corazón No dejes que se muera el corazón Regresa pronto vida mía, a ti te esperaré Que este dolor de no tenerte entre mis brazos No dejes que se muera el corazón 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 ¿Qué voy a hacer sin ti ya no soy nada amor?